...noche de mí. Y como se los prometí, les voy a hacer el desayuno todos los días. Y no solo eso, voy a realizar las labores que hacía la señora Charo en esta casa. Para que no la extrañen tanto. Eso va a ser bien difícil, ¿ah? ¡Fiki! ¡Fiki! Mi cachorro está con fío. ¿Le puede darle algo para que... Oh, por Dios. No te preocupes, reinita. Ya le preparo un tecito. No te olvides de mi cafecito caliente. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Igualita! ¡Ay! Bueno, sabrán porque estamos apuraditos, ¿no? ¡Sí! ¡Porque se van a Diné World! ¡Ay, la gente envidiosa cuando no! Pero para que sepan, soy una mujer exitosa. Lo logré mejor que ustedes. ¿Dónde está la chirle, eh? Renita, tenemos que hablar. ¡Habla con mi mano! Tú ya perdiste. ¡Chirley! ¡Apúrate! ¡Ya voy! ¿Cómo es eso que... ¿Pan francés? ¿Sale tu pan francés? ¡Hala, el Petri Mitri! ¡Ah! Hija, ¿vas a viajar así? Claro, pues, papi. No me estoy yendo a mala. Mi primer viaje en avión tiene que ser alegrante. ¡Pero así! ¡Cállate la boca y está regia! ¡Déjala! ¡Chirley, con ese atuendo vas a conquistar al primer gringo que te ve en el avión! ¡Y ojalá! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó loco? Bueno, a ver, huevo. Ajá. ¡Más francés! ¡Ay, la piquita! ¡Ya, a ver, a ver! Gracias, Claudio. Todo muy rico, como siempre. Y mucho más rico que lo que nos prepara la Charito, ¿ah? Totalmente verdad. Pero le falta más filtrimiento. Sí, pues, algo así, por ejemplo, ¿ah? ¡Ay! No sé si prepararles pan con tamal o con queso. ¡Sufro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me burlé, mi vieja! ¡Me llevé a la gente así! ¡Oye! ¡La Charo no hace así! ¡No! ¡Sí, está bien! ¡Ya! ¡Familia, familia! ¡No peleen! ¡Ay, sí, tiene razón! Es mi último día en esta casa y no quiero llevarme un mal recuerdo. ¡Cualquiera diría que se van para siempre! ¡Sí, está bien! ¡Permiso, permiso! ¡Aquí estamos ya en la cola! ¡Dine World! ¡No vamos a Dine World! ¡A Dine World! ¡Ay, mea! 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 ¡Por fin! ¡Nuestros sueños hacen realidad, hijita! ¡No vamos a vivir a Dine World! ¡Ay, mamá, qué exagerada que eres! Solo nos vamos a la semana. Mamá, Shirley, yo me siento peor. A ver. ¡Ay, no pasa de 37! Oye, eso no es fiebre. Más bien, viste todo lo que vamos a ver allá. Al Mickey, al Pato Donald, a la Pata Daisy. Yo solo quiero mi cama. No podemos cambiar el pasaje para otro día, mamá. Los pasajes son personales e intransferibles y no se puede cambiar la fecha de salida. ¡Sí, mi chirre cara! Yo tengo una fly hostess. Aereolíneas Pacific, anuncia la pronta salida de su vuelo 666, con destino a la ciudad de Orlando. ¡Ah, Orlando, Orlando! ¡Nos vamos a Dine World! Sírvase tener sus documentos a la mano. Recuerde que el peso máximo es de 25 kilos por pasajero. Agradecemos su comprensión. ¿25 kilos? ¡Uy, volamos! Mamá, nos está sobrando una maleta. ¡Oh, chuma la caseta! Caballero, la dejamos y luego venimos a reclamar. ¡Tan loco, tan loco! ¡No, no, no, no! ¡Uno nunca sabe con quién se puede encontrar el Disney! ¡Y ahí son todos mis vecinos! ¿Y si encontramos un gringo churro? ¡Eso, hija, eso! ¡No, nos llevamos todo el equipaje, todo! ¡Es la última vez que ya chiste! ¡Habé remis! ¡Suscríbete al canal! ¿En parla después, d'accord? ¡Oye, au revoir! ¡Oye, oui, oui, oui! Nosotros es la segunda vez que vamos a Disney World. ¿Y usted? ¿Disney quoi? ¡Ah, sí! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Al pato Donald. Disney World. ¿Cómo se dice en francés? Disney World. Esto francés es siempre complicándolo todo. Pero no, mentira, mentira. A mí me encanta el francés. El idioma del amor. Sí, yo me voy a casar con un francés. Ah, sí, ¿qué parte de Francia vive? Ah, todavía no lo conozco, así que si tienes un amigo churro, me lo presentas, ¿ya? ¿Y siempre viajas con tan poco equipaje? Sí, la costumbre. Ah, mira. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a llevar mucho equipaje. Oh, mon Dieu. No, tampoco sin insultar, ¿ah? No, es una bromita. Es una bromita. No, no, no. Para mí los franceses son las personas más encantadoras del planeta. Mira, yo soy Reina Pachas. Este es la chirle y este es el Johnny. Oh, chante. Salud. Mami, díleme las maletas que llevamos a llevar a la contra. Ya. Este, eh, eh, podríamos ir a Disney World y pasar juntas, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, por qué, eh, por qué su hijo está sudando tanto. Ah, ah, mira, y eso que tenemos la costumbre de viajar y viajar todo el tiempo, ¿ah? Pero siempre tiene miedo, sí, tiene miedo a las alturas. Oh, con gendo. Sí. Mami, ¿dónde estás? Ya, este, eh, oye, ya que nos hemos caído también, ¿te podría pedir un favorcito? Eh, ¿qué cosa? ¿Nos puede llevar una maleta? No, 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 no sé tan conchuda, solo una maletita te dije. Sí, una maletita chiquita que es la mía, donde están todos mis vestidos regles y mis tesores y las cosas que saben las chicas, ¿no? Ay, son vraiment suspectes. Je dois avisar a la police. Me cuida la fila, por favor, quiero ir al baño. Sí, claro. Es una emergencia. Pero nos llevas la maletita, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahí está, ese. Uy, uy, uy. ¿Dónde se pasa? Por favor, sí. Yo soy Jolie Marzo, yo trabajo para la Embasca de Francia. Sí, señorita, no hablo francés. Perdóneme, por favor. Soy Jolie Marzo, yo trabajo para la Embasca de Francia en Lima. Ahora, esa persona es un hecho. Si no, ahí hay un gringo con cara de ganso. Le guiño el ojo y nos lleva una maleta más. Ese es mi chirre. Sí, ya, por favor. Este, ya, este, ¿dónde está la franchuta? Acá. ¡Eh! ¡Te toca! ¡Te toca! Ahí va, ahí viene, señorita. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí está con su maleta también. Ahí está. Ahí va. Señora, pasaportes y DNI, por favor. ¿Qué cosa? Pasaportes y documentos de identidad, por favor. Señor policía, mi familia y yo tenemos que viajar a Diney Work. Acá con mi amiga, la franchuta, que me vaya a una maletita. No pasa nada, todo bien. No, no sé. Yo a esta señora no la conozco. ¿Cómo que no me conozco, franchuta? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me niegas así? Sí, llamé, llamé. ¿Qué? Nunca. ¿Pero qué te pasa? No, 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 no. Tú te debo que viajaras. No pasa nada. A ver, señora, por favor, acompáñenos. No, no, no te voy a acompañar. Yo estás loco. A mi regreso. Conversamos. Si quieres, yo te debo que viajaras. Diney Work. Señora, por favor, acompáñenos. Oye, franchuta, ¿qué te pasa? Esta es una simple rutina. Por favor, ahora su maleta. ¿Qué rutina? ¿Yo por qué tengo que abrir mi maleta? No, no me siento muy bien. Señora, por favor, no me hagas perder el tiempo. Lo mismo le digo. Tenemos que ir a Diney Work. Señora, abra su maleta. Si no le abres la maleta, ahora vamos a perder el avión. Ya está bien, está bien. Pero me voy a quejar con las autoridades. Tú tienes la llave, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Abre, pues de una vez ya! ¡Rápido! Apúrate, oye. ¿Estás nervioso este chico? ¡Abre también! ¡Ya, apúrate! ¡Caramba! ¡Ay, no! No, yo me voy a ir a perder el tiempo. Ya. ¡Abre, oye, abre! ¿Ya ves que no hay nada? ¿Me puede decir qué significa esto? ¿Chile, tú has puesto esto ahí? No, mamá. Yo tampoco, mamá. Quedan arrestados por transportar sustancias ilícitas al extranjero. ¿Sustancias ilícitas? En media hora sale nuestro abuelo, señor policía. Mamá, ¿cómo se te ocurre poner sustancias ilícitas de esa manera? ¡Chile, gozada, patas! ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Entonces, ¿de dónde salieron los paquetitos, mamá? Señora, hemos hecho un análisis profundo de la sustancia encontrada de su equipaje. Y no es droga. ¿Podemos tomar nuestro avión? Sí, claro que pueden. ¿Y por qué nos hace perder tanto tiempo? Me voy a quejar, ah, me voy a quejar. Señora, un consejo. Para la próxima, no ponga paquetes de chuño en su equipaje. ¿Paquetes de chuño? Sí, chuño. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos ya, señorita! Llegamos. Ahí está, los pasaportes y los pasajes, señorita. ¡Ahí los pasaportes, chicos! ¡Su pasaporte! Disculpe, el vuelo ya se cerró. ¿Cómo que se cerró? ¡No, no! Tenemos que viajar a Dinéburg a ver al Patodón, a la Mickey y a Pluto. El vuelo ya se cerró. ¡No, señorita! ¡No puede ser! Si yo estaba acá en la fila, ¿no se acuerda de mí? ¿Ah? ¡No! Señorita, disculpe, el vuelo ya se cerró. ¡Me lo abro en este momento! ¡Seguridad! ¡Por favor, ¿me puedes hablar? ¡Por favor, llame a seguridad! ¡¿Puedes hablar como un ser humano?! ¡No, no, no! ¿Qué cosa quieres tú? ¡Acompáñenme! ¡Yo viajo en el avión, no en camión! ¿Qué te pasa? ¡Señorita! ¡Me abro el vuelo en este momento! ¡Señorita! ¡Aaah! ¡Señorita, mamá! 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 Así que ustedes son los de los paquetitos, paquetitos. ¡Señorita, mamá! ¡Señorita, mamá!